Un hombre identificado como Luis Medina, vecino de Río Claro de Golfito, perdió la vida la mañana de este lunes en un accidente que se registró a las 7 y media de la mañana sobre la Luta 34 en el kilómetro 189 en Ciudad Cortés. Una posible invasión de Caril por uno de los conductores fue lo que ocasionó el fatal accidente. En el vehículo Isuzu viajaban tres personas que venían de Pérez Celedón y se dirigían a la zona sur. Los tres fueron trasladados al hospital Tomás Casas en una condición estable, mientras que en otro vehículo Suzuki que transitaba en el carril contrario viajaba el agente de ventas quien falleció en el lugar del accidente. Se nos desplaza aquí al kilómetro 189-190 de la Ruta 34 a la atención de un accidente de dos vehículos livianos. Cuando se llega al lugar en apariencia hay una posible invasión de algunos de los vehículos donde hay una persona fallecida. Estamos laborando normalmente, cuando de un pronto a otro escuchamos un estruendo, un golpe fatal, algo duro, duro, duro. Nada más vimos que se levantaron pedazos de carro por todo lado. Salimos inmediatamente para ver si podíamos ayudar en algo, para auxiliar. Llamamos al 911 y llegamos aquí a la cena y encontramos a los del carro negrito que está aquí en media calle. Muy, muy, muy atemorizados por el impacto. Y fuimos abajo al otro carro donde había un señor prensado, el cual se mantenía vivo todavía, boqueando, pero no había nada que hacer. Quisimos darle vuelta al vehículo, pero se nos indicó que mejor no tocáramos la escena ya que nos podría causar esos problemas. Y ahí mismo, pues al rato ya falleció el agente, que aparentemente es un agente de la cervecería, dice. Pero sí, sí fue algo bastante, bastante fatal. Y lo curioso es que fue tan de frente, en una recta, donde solamente ellos dos venían. Al sitio se hicieron presente la Cruz Roja, la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública, mientras que el Organismo de Investigación Judicial hizo el levantamiento del cuerpo y realiza las investigaciones sobre las posibles causas del accidente.